Muy buenas tardes, comenzamos este repaso por la actualidad regional conociendo la evolución del COVID en Cantabria y es que los datos de contagios en la región no cesan. Con los datos a cierre de ayer a las 12 se contabilizan 4 fallecidos más y 84 nuevos casos. Están 24 pacientes en las UCI, lo que hace que tengamos que seguir extremando las medidas. Para la cena de Navidad, la recomendación solo con el núcleo familiar. En ese caso, si la cena de Navidad tiene que darse con personas, que hay personas vulnerables y no son convivientes habitualmente, tenemos que seguir ciertas normas para asegurarnos que esa cena no se va a convertir en una tragedia 10 días después. Y es que tenemos que asumir que la Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina es la que nos toca vivir. En cuanto a la hostelería, va a seguir cosechando números rojos porque el cierre de los interiores se prorroga 14 días más. Nosotros hemos mantenido una actividad económica constante. La apertura de los interiores, por lo que les comentaba anteriormente, por la evidencia científica, sabemos que puede ser responsable de un alto porcentaje de transmisión, ya que no se utilizan mascarillas en los interiores de los locales. Estamos en un nivel de alerta 3 todavía no consolidado, muy cerca del umbral del nivel extremo. Digamos que no estamos más cerca del 2, sino más cerca del 4 todavía. Una rueda de prensa en la que también se ha hablado de la cabalgata de Reyes de Santander, que finalmente no se celebrará en el formato que estaba previsto. Se recomienda en Navidad ninguna actividad que pueda aglomerar personas, ninguna actividad. Y las cabalgatas itinerantes son un ejemplo de lo que no se recomienda, con lo cual no se van a autorizar este tipo de cabalgatas itinerantes. Es cierto que había una propuesta muy interesante y se ha valorado del Ayuntamiento de Santander, pero al final había riesgo de aglomeración de personas y es una cabalgata itinerante que directamente el documento del Consejo Interterritorial indica que no se pueden realizar. Los cántabros se han contagiado de coronavirus menos que la media nacional. Así se lo contamos y así lo indica el estudio de seroprevalencia que dice que en nuestra comunidad el 6,3% de la población ha sufrido coronavirus, datos que provienen de la segunda quincena de noviembre. En cifras brutas esto supone que 36.643 personas están contagiadas en nuestra comunidad autónoma, más del doble de los datos oficiales que hablan de 17.800 confirmados. Esta es la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia. La siguiente está prevista en febrero, pero puede modificarse dependiendo de la llegada de la vacuna. Cambiamos de asunto porque la ley CELA vuelve a ser el foco de las protestas en nuestra comunidad. La plataforma Más Plurales se ha concentrado este miércoles frente a la delegación ante la tramitación en el Senado de esta ley. Más Plurales ha convertido hoy la concentración ante la delegación del Gobierno en una reivindicación festiva. Pocas personas a lo que obliga el coronavirus, pero con un ambiente reivindicativo y musical, a los que no ha desanimado ni siquiera el fuerte viento. La plataforma, que aglutina organizaciones de la escuela concertada, patronal, familias católicas y sindicatos, señala que la tramitación de la ley CELA, que ahora está en el Senado, se está realizando sin consenso social, sin diálogo y con una tremenda premura que, a su juicio, no es propia la tramitación de una legislación de este calado. Es solo una de las concentraciones previstas, porque este domingo, día 20, va a salir una nueva caravana de coches, tanto por Santander como por Torlavega. La cita será a las 11 de la mañana. También los hosteleros se han manifestado esta mañana. En este caso han elegido la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peñarbosa, hasta donde han acudido con pancartas en las que piden salvar la hostelería de Cantabria. Hoy han mostrado gráficamente la situación en la que se encuentran con un ataúd de madera y con carteles en los que muestran el final de la hostelería. El sector sigue reivindicando el plan de ayudas del 1% del PIB regional, lo que supondría 30 millones de euros y la supresión del pago de ayudas en las tasas municipales como el agua, la basura o las terrazas. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha ampliado las opciones terapéuticas que ofrece a las personas que padecen neuralgia del trigémino, un trastorno de dolor crónico altamente incapacitante que ya se está tratando con radiocirugía con las máximas garantías de seguridad gracias a la tecnología de alta precisión del servicio de oncología radioterápica del hospital. Por el momento este tipo de intervención se ha realizado con éxito a tres pacientes a los que se les ha ofrecido una solución más efectiva que la medicación o las infiltraciones y menos invasiva que la cirugía convencional, ya que ni siquiera es necesaria la anestesia, el paciente no siente dolor ni ningún otro síntoma y la intervención se realiza de forma ambulatoria. Entonces es un tratamiento delicado, ¿por qué es delicado? Primero porque necesitamos mucha precisión y después porque la dosis que damos en una sesión única es altísima. En Valdecilla esto es posible gracias a la utilización de un nuevo sistema de posicionamiento llamado Brain Lab, el único del mercado que combina tecnologías de seguimiento superficial, térmico y de rayos X. Por el momento el Hospital Cántabro es el primero y único del país que cuenta con esta tecnología. Yo creo que estamos un poco obligados, ¿no? Tenemos la tecnología, nosotros fundamentalmente tratamos tumores, fundamentalmente, pero se ha visto últimamente que hay una serie de patología que se puede beneficiar de los tratamientos nuestros. Los pacientes reciben en un área extremadamente pequeña una dosis que es entre 4 y 10 veces superior a un tratamiento de radiocirugía estándar. ...de la alcaldesa de Santander, Gema Iguala, la sede de Aspace Cantabria para mantener un encuentro de trabajo con sus responsables, revalidar el apoyo a sus programas y sumarse a su nueva unidad de atención odontológica pionera en Cantabria. Seguiremos colaborando decididamente en vuestra enorme labor social para la atención a personas con parálisis, daño cerebral y alteraciones afines, les ha dicho la regidora a sus responsables, a quienes ha garantizado que en 2021, y tras 24 años haciéndolo de forma ininterrumpida, el Ayuntamiento colaborará de nuevo con ellos un ejercicio especial, ya que la entidad cumplirá 40 años. Santander continuará colaborando decididamente con los distintos programas y servicios que tiene en marcha para respaldar las necesidades de las personas con discapacidad y ahora también con este proyecto piloto de accesibilidad plena, que aunque se iniciará con estos usuarios, se podrá aplicar a otros colectivos. Es una carencia o una necesidad que hay ahora mismo en la sanidad que no está cubierta porque los usuarios, como todo el mundo, nos ponemos muy nerviosos cuando vamos al dentista. Si ese servicio le hay en el centro, efectivamente la relajación es mayor, si siguen en contacto con los profesionales, conocen y saben cómo tranquilizarles. Un proyecto que está a punto de consolidarse, a punto de poderse iniciar, en ese sentido lo único que nos queda es un tema burocrático por parte de la autorización de funcionamiento por parte de la Consejería de Sanidad. Digamos que toda la aparatología y el servicio del capital humano que va a llevar a cabo este proyecto ya está consolidado, ya está digamos confeccionado. No solo Aspace Cantabria quiere poner a disposición de las personas usuarias del ámbito de la parálisis cerebral, también cerebral y afines, sino que queremos también abrirnos. La colaboración municipal con estos programas que se desarrollan en el centro ubicado en el Alisal permite mantener la atención al conjunto de necesidades de sus usuarios a lo largo de todas las edades de su vida, desde la atención temprana, periodo educativo y edad adulta. En la actualidad, Aspace atiende a 68 usuarios y cuenta con un equipo profesional de 58 trabajadores. La maravillosa historia de tres amigos, ese es el título del último libro de Manuel Ibáñez. Una nueva historia con la que este autor nos muestra cómo viven los más pequeños la enfermedad. Es un libro que trata más o menos el problema de la enfermedad en los niños. Los tres amiguetes, Alvarinchi, Michael y Elena, con H, pues intentan demostrarnos a los adultos que ellos saben mejor llevar las enfermedades que nosotros. Uno de ellos tiene leucemia y cómo realmente pues la supera. Tras su primer libro, Vivir el cáncer con optimismo, Manuel Ibáñez regresa con este libro que ya nos adelanta será la antesala de un tercero. Quiero trabajar los tres campos, los de adultos, niños y mayores. El tercero será vivir intensamente la vida después de los 60, que parece que como si ya cuando nos jubilamos se acaba la vida. Y ahí hay un periodo muy grande que se puede vivir intensamente y que yo intento apoyar y ayudar y ayudar y dar ideas para que el que pueda y el que le pueda ayudar, pues sea muy feliz. Todo lo recaudado con la venta de este libro se destinará a la investigación contra el cáncer. Un autor que persigue unos objetivos claros con cada una de sus publicaciones. La idea es intentar normalizar las enfermedades dentro de las personas y que las enfermedades son accidentes, como decía así, que ocurren, pero que no son determinantes para el desarrollo de toda persona. A mí me encanta, porque lo he vivido, el cáncer y he sufrido esas consecuencias, poder transmitir a cada una de las personas que lean mis libros, pues que hay otros caminos, hay otras ilusiones y desde luego lo que sí es que hay una vida que vale la pena vivirla intensamente. La iniciativa La Cultura Contra Ataca ofrecerá esta Navidad 30 espectáculos de artistas cántabros. Tomen nota de algunas de estas propuestas. Christmas Edition es el nombre de la campaña enmarcada dentro de la programación de La Cultura Contra Ataca prevista para estas Navidades. Entre otros, el 22 de diciembre, sobre las tablas del Palacio de Festivales, disfrutaremos de música clásica, en concreto la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, dirigida por Paula Sumillera, interpretará en la Sala Argenta la Séptima Sinfonía de Beethoven. La magia será otra de las protagonistas en esta Christmas Edition de la mano de Raúl Alegría y sus 30 años de magia. Pero estos son solo dos ejemplos porque una veintena de grupos, solistas y compañías de Cantabria, el 18 de diciembre al 10 de enero en el Palacio de Festivales y en cuatro municipios de la región. Limpias, Pielagos, Valde, San Vicente y Cabuérnica. Con estas propuestas nos despedimos. Hasta mañana. Que pasen una feliz tarde. La Navidad es tiempo de unión. De cercanía. De cariño. De solidaridad. Y aunque sabemos que este año hay que guardar las distancias, también sabemos que la cercanía no solo se mide en metros. Y que esta Navidad, mucha más gente nos va a necesitar. Y nos va a necesitar más cerca que nunca. Cerca de las injusticias. Cerca de la falta de trabajo. Cerca de su soledad. O cerca de su desesperanza. Por eso, aunque suene raro, te pedimos que te acerques un poco más. Que pienses en todas esas personas que necesitan de ti. Y te unas a Cáritas para convertir tu ayuda en un gran abrazo. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cáritas. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas Diosesana o en caritas.es Jueves 17 de diciembre de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas en el extremo sur, donde no se descartan brumas y bancos de niebla matinales asociados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso ligero. Caerán heladas débiles en la cordillera, soplará viendo flojo del sur y sureste, girando temporalmente a este y sureste en el litoral durante las horas centrales. Máximas en Santander y Torre la Vega de 16 y mínimas que oscilan entre los 8 y los 6 grados. Potes máximas de 15 y mínimas de 0, entre 9 y 0 grados en Reynosa y por último Castro Urdiales máximas de 15 grados y mínimas de 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!